Personal de la comisaría de Huachipa logró capturar a dos sujetos que hacían de las suyas en la autopista Ramiro Prialé, a bordo de una motocicleta y utilizando ilegalmente armas de fuego. Ha logrado la captura de una banda integrada por dos ciudadanos de la ciudad de la ciudad de Lesolana, a quienes se desplazaban en esta motocicleta, que no pertenece a ellos, pero se está en investigación la procedencia. Estos dos sujetos eran el terror de conductores y pasajeros que se transportaban por la autopista Ramiro Prialé, que a bordo de un vehículo menor y dos armas de fuego amedrentaban a sus víctimas para apoderarse de sus teléfonos móviles. Cabe resaltar que una de las armas que utilizaba uno de los dos sujetos de nacionalidad venezolana era de juguete. Una que es de juguete, que ustedes pueden apreciar, arma de juguete, que lógicamente que al momento del asalto o al momento de entrar la víctima no se nota la diferencia. Y la otra que es una arma de verdad, esta es una pistola marca Bersa, es 80, con una caserina y ocho municiones. Estos dos sujetos responden a los nombres de Yonayker López Sequera, de 20 años, y César Leandro Esquén Gómez, de 23 años, ambos venezolanos, que aprovechaban la congestión vehicular para sustraer los celulares de conductores y pasajeros. Finalmente, el coronel Tafur mencionó que estos dos sujetos estarán en manos del Ministerio Público hasta que se terminen las investigaciones de ley, ya que no descarta que pertenezcan a una banda criminal por presunta venta de armas de fuego. En el celular de los detenidos se han observado imágenes de varias armas que se han tomado en sus hoteles. Entonces, hace prever que estos señores tengan alguna revisión grande que se dedican a la venta de armas.